Hola, desde la República Dominicana, desde la tierra, el país, de las hermanas Patria Minerva y María Teresa Mirabal, para mí, hija de Minerva, que soy, es un gran gusto saludar la celebración de este simposium que ustedes en el Parlamento de Valonia, Bruselas, están celebrando en el día de hoy para tratar de crear conciencia también allá con respecto al tema de la violencia que nuestras sociedades ejercen contra sus mujeres. Un tema que atraviesa de norte a sur, de este a oeste, todos los continentes que forman parte de este, nuestro planeta y que afecta a la mitad de la humanidad, que nuestro país es una situación gravísima que se lleva entre 150 y 200 mujeres asesinadas en nombre del amor cada año. Así que felicito este encuentro, felicito que se haga cerca del 25 de noviembre, porque el 25 de noviembre se ha destinado por parte de Naciones Unidas precisamente para crear conciencia sobre este tema en honor a mi madre Minerva Minerva y a mis tías Patria y María Teresa, que fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por ser activistas políticas, por ser militantes por los derechos humanos, por la democracia en nuestro país y también en el mundo. La idea de que esta fecha se utilizara como día mundial para crear esa conciencia surgió desde el 1999 y se ha ido extendiendo y para mí, a pesar del dolor que la fecha significa cada vez, el hecho de que en cualquier rinconcito de nuestro planeta, como ese que ocupan ustedes y que en cualquier tiempo, por estas fechas y siempre, el ejemplo de valor, de entereza, de conciencia democrática, de lucha por los derechos de todos y de todas, de las hermanas Mirabal sirva para eso y sirva para que, aunque sea una sola mujer en el mundo, no sea asesinada, hace que de alguna manera el dolor de esa pérdida irreparable y sea un poco curado, mientras ese ejemplo sirva para evitar cualquier muerte de cualquier mujer en el mundo, entonces ellas seguirán vivas. Gracias por mantenerlas vivas y gracias por hacer con su acción, con este encuentro, con su trabajo de cada día, el esfuerzo para que vivamos en un mundo en donde las mujeres sean cuidadas, sean respetadas, sean tratadas como iguales y un mundo más pacífico, un mundo más humano. De eso se trata lo que hacemos. Así que les deseo que esta sea una gran jornada y que conduzca a alcanzar los objetivos que los han reunido a todos y a todas.